Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de las 7 preguntas para las personas del signo cáncer. En este video vamos a hacer las primeras dos preguntas y en los otros videos las restantes. Las primeras dos preguntas son ¿De quién me debo cuidar? Y ¿Voy a lograr lo que quiero? Empecemos con la primera. ¿De quién se deben cuidar las personas del signo cáncer, tanto hombres como mujeres, en el mes de marzo de 2019? Bien, ¿De quién se deben cuidar las personas del signo cáncer en el mes de marzo de 2019? Bueno, se deben cuidar de una persona en su área laboral. 8 de oros es una persona perezosa muy fantasiosa 7 de espada invertido caballo de oro invertido puede ser de tauro virgo capricornio es como que esta persona quiere avanzar en sus fantasías en sus sueños y eso te puede llegar a perjudicar a vos incluso económicamente o laboralmente y se comunica con vos en la carta de el caballo de copas o mejor dicho vos te estás comunicando con esta persona incluso vos a esta persona también le comunicás tus sueños pero vos le fíjate la carta del caballo de copas le está dando la espalda a la luna le está dando la espalda a las fantasías que te propone esta persona que te puede traer debilidad en el trabajo que puede significar asumir riesgos digo en el trabajo por esta el 8 de oros que es el área laboral y el caballo de oro invertido estancamiento bien puede ser de tierra tauro virgo capricornio a cuidarse cáncer ya seas hombre o mujer de esta persona bien y si sos mujer y si sos mujer también es como que este hombre caballo de copas puede tener un acercamiento más allá de lo que dije que es completamente viable además como que también puede haber un acercamiento de índole romántica caballo de copas bien de agua bien vamos a la segunda voy a lograr lo que quiero las personas del signo cáncer en el mes de marzo de 2019 van a lograr lo que quieren hace unos años la música de moda acá en argentina era la bailanta la cumbia todo chiquichín 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 ahora todo es el reggaetón de mierda este estoy en el gimnasio me lo tengo que fumar acá unos vecinos que tienen pileta cuando están en la pileta me lo tengo que fumar las personas las personas del signo cáncer en el mes de marzo del 2019 van a lograr lo que quieren todo mal con los vecinos otro vecino tiene un perro que lo tiene encerrado pero cuando abre el portón va a sacar el coche o hay cosa el perro se sale me pega una atropellada en cualquier momento me devora el perro bien oh ya bien bien si vas a lograr lo que querés y está muy perdón cáncer y tiene mucho que ver con el dinero tiene el 10 de oros tiene que ver mucho con tu seguridad familiar voy a correr un poco esto para allá ahí ahí está tiene mucho que ver con el dinero con tu seguridad familiar va a haber pelea va a haber conflicto pero me parece que vas a obtener ese bienestar esa estabilidad vas a tener que tomar alguna decisión qué pasa en torno al dinero a tu seguridad familiar es como que en marzo se desatan peleas hay personas sin moral personas egoístas con prejuicios que te traban la cosa de tu dinero de tu seguridad familiar de tu sí de tu seguridad familiar de de lo económico en tu hogar pero parece que lo lográs tomando algún tipo de decisión o al menos lo lográs a medias lo que acá aparece es si personas o una persona en algunos casos será una persona bien puede ser Aries Leo Sagitario el caballo de bastos que te que te plantea conflicto te plantea pelea una persona egoísta con prejuicios y te estorba ¿no? pero al final me parece que lográs ese bienestar tomando algún tipo de decisión con respecto al dinero a tu seguridad familiar y la seguridad de tu familia pero más ligado a lo económico bien los espero en los próximos videos este video este video fue la pregunta 1 y 2 de las 7 preguntas en los restantes hago las las próximas bueno eso es todo nos estamos viendo por consultas personales envíame un correo muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es mi nombre es Jorge Luis Duarte